No lo voy a monetizar, güey. Ya estamos, ya estamos. El show es un eterno ceno-show de Schrodinger. Puedes estar grabando y puedes no estar grabando. Nunca vas a saber. Sí, exacto. A veces ni siquiera depende de mí, como ya pudieron ver en el show de la semana pasada en la que fui atentado como productor y subidor del show. El mundo decidió pintarme dedo en la cara y restregarme hasta que se me borrara la sonrisa y lo logró. Pero no se me borró tanto. ¿Sabes qué más le pasó? No, no, la verdad no. Y mira, como ahorita está funcionando, pues me vale, ¿verdad? No le vale a las personas que pagaron muchos miles de pesos para ver a Lana del Rey hasta adelante y que les diera así un pinche efecto dominó brutal. Está cañón, güey. que se cayeron. No, 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 fue brujería. Fue brujería. Fue brujería, brother. Fue huevo, güey. Puro malvibroso. Salud. Ricky, que conviven. Ese vaso es de que sí pudo él reservar un lugar en mi época. Mario también lo va a lograr con la ayuda de todos nuestros internets de Tercer Mundo. Yo todo pendejo. Te lo juro que estaba sentado ahí y dije, no, señorita, gracias. Yo no quiero ese pinche vaso. Yo pensé, no, pues es que se me va a romper. Y ya en el camino dije, verga, sí me lo pude haber traído en mi mochila de mano. Y la verdad te mamaste, güey. No se te ocurre, güey. No, el de mano, güey, sí te lo quita por ser vidrio, pero calcetines, un secreto bien mágico para cuando compras cosas como vasos. O sea, ¿no lo iba a poner a subir en mi mochila de mano? No estoy seguro. La verdad, este, eso es teoría sin bases. Pero métele, cuando tengas vasos o cosas así, llénalos de calcetines. ¿Teoría sin vasos o teoría sin bases? Teoría sin vasos. Con calcetines, aguantale. Yo también aplico lo de los calcetines cuando me regalan algún, como en un vasito y todo, pero siempre es con el miedo de, ok, esto se puede romper, güey. Sí, y ni el dedo. No es, no es, no es infalible la técnica. Pero yo, yo sí me he llegado a traer varios vasos así y no, nunca he tenido pedos. Entonces. No, yo sabía, no me traje nada rompible. Además, yo hago una zanquita. De tres a mí se me han roto, se me ha roto uno. Pero nada, así como que digas, puta, este, explotó. Pero sí se, se cuarteó de que en el avión se fue al diablo. Chale, qué triste. Empezando, triste es un Zeno Show más en este lunes con el Mockit Coodle, JB y David Dizzy Ailey en esta cosa que es un... ¿Hubo intro, güey? Sí. Hoy sí creo que en cinematografía como que soy parte del DC, del universo, del Snyderverse, ¿no? No, hoy vienes como en una toma de de Nolan. Ah, sí. hoy en la toma de Javi es dirigida, producida y enviada vía streaming por Christopher Nolan muchas gracias un día de estos voy a llegar simétrico para que yo sea don simétrico don simétrico don simétrico don simetría a mí me está camarografiando los de Secret Invasion los de Badaboom miren, ya sea que le tiramos mucho a Secret Invasion porque efectivamente no tenía tal vez los mejores actores, no tenía tal vez el mejor guión no tenía los mejores efectos especiales no tenía no tenía el mejor director y no tenía el mejor fotógrafo y ya y fin pero saben que si si te oímos chicos, tengo que confesarles algo si vieron Blue Vero el 17 de agosto el 17 de agosto de Blue Vero pero que creen no la viste lo olvidé yo si lo olvidé yo si lo olvidé pues es que no ni cine ni apertura de cartitas que pedo no, no, no permíteme 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 te permito te permito no fui a ver Blue Vero porque yo sé que Blue Vero le va a ir muy bien porque todos el 17 de agosto no olvidamos pero no yo quería mejor darle mi mi boleto a el último viaje del Demeter con David Dalmata Sí, es una gran película güey nada más que obvio es la nueva víctima de títulos de películas de terror culeros el nombre en inglés es el último viaje del Demeter de Last Voyage of the Demeter y aquí es Verácula Mar de sangre Ah, no mames ya sé cuál no, yo creí que esa cosa se iba a estrenar de que se les iba a olvidar y ya no la iban a estrenar nunca ya la fue bien está buena güey me gustó o sea los actores son buenísimos y David Dalmation que también este lo pueden conocer como el Babayaga Babayaga en Ant-Man and the Wasp o también como Polka Dotman ese güey hace un gran papel la verdad es que estuvo está muy buena la película estuvo bastante padre para el tipo de película que era que era como de terror como alguien como serie B también un poquito exageradilla no, no pues siempre no, no, no porque se ve que esta sí tenía más presupuesto tenía buen presupuesto sí tenía buen presupuesto y el concepto era más como tirarle a es alien pero en lugar de ser una nave espacial es alien pero en un barco un barco está muy bueno la verdad es que a lo que iban estaba hay películas de fantasmas en aviones ¿qué? hay películas de fantasmas en aviones verga no sé o sea hay serpientes en aviones el avión presidencial ¿no? no pero estos no son fantasmas cosas de spittirus en aviones ¿quién sabe? va a estar encantado una vez que AMLO se muera wow el avión presidencial una película donde está el dictador de Kazajastán así bien chido así con todos con todo su harem de guardaespaldas porque sí ese güey creo que el chiste del dictador de que tiene toda su guardia presidencial de mujeres creo que es de ese güey en el aeroplano de Peña Nieto que feo que hayan vendido su juguete nada más de nuevo Peña disculpa la 4T por eso él ya está en las en las en las islas privadas siendo feliz siendo feliz siendo feliz y guapo qué horror pero gracias por la televisión pero sabes que si es un gran error y un gran escándalo así a proporciones épicas la última oración que dijiste David no 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 bueno sí no pero hay algo más grande a ver que no dejamos a Javi terminar su idea por mi chiste pendejo del avión con Fantastas no pues es una gran película ya eso es todo vamos entonces hoy no traemos información de Blue no no pero Gorras dice que sí la vio no no es cierto no nadie la vio güey era un broma era un meme güey sabes que mi parte favorita es cuando le hace referencia está muy buena sabes quién dice lo contrario listo listo seguro güey le caga que hay mexicanos güey en su película justamente antes de entrar estaba estaba viendo esto terrible es que sí mira te voy a decir que yo mi parte favorita de Bluebeedus es cuando le hacen referencia a Morbius con su taquilla entonces este le ve de la chingada eso me refiero este pues no sé güey o sea la verdad es que no sé no sé si la gente genuinamente vaya a verla he oído que las 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 críticas me suena que está que está palomera divertida es que está palomera suena que está palomera sí pero es la cosa o sea Shazam 2 también estaba palomera y nadie fue a verla es que es así no se me antojó y cuando la gente es que es así también la gente empezó a decir que estaba malita y esa no me dieron ganas y luego más eso como que afectó el tema de que ya no tenía que ver con nada y que era un proyecto cancelado o sea te dijeron ve a ver una película que ya no tiene que ver con nada porque se canceló todo pues menos ganas te dan ¿no? esta en todo caso si dan ganas porque pues hasta puede ser un producto suelto ¿no? a menos de que salga Gal Gadot en algún punto de la pinche película y que al final haya una escena post créditos donde salga un superhéroe que nunca en la perra vida vamos a volver a ver al Aquaman le sienta va a salir el Chapolin colorado exacto capaz capaz es porque es latino ¿verdad? vamos vamos a revivir así digital Hespirito con IAS así con los manos bien culeras como el comercial de ¿qué fue? Total Play Vix ajá y sale Eugenio ah no mames sí sí y salió salió hablando de Eugenio Derbez ahí es donde uno dice es que sí sí sería bueno instalar Adblocker en todas partes pero yo no sabía eso de si está chistoso pero ¿sabes qué es más chistoso? ¿qué? que te prometan que te van a traer a tu mangaka favorito y que todo sea una cortina de humo del tamaño de del tamaño de un barco sí es un trama no fue cortina de humo fue mal manejo de expectativas güey es que yo creo que también los que están organizando es un clon de mí o sea nada más solo imagino que un yo en paralelo podría estar organizando algo así y lanzar un comunicado bien seguro de que va a venir una persona que activamente dice que no va a esas cosas güey Ichiro Oda no sale de su cuarto güey se llama Juan Convention es de Funko ajá y se jacta de ser es su tercer año digo ya investigué esta nota viene si viene calada viene garantizada se jacta de ser la más grande convención de Funkos de México no lo dudo pero este Oda no tiene Funko bueno pero sus personajes sí no mames güey no sale ni de su cuarto así a duras penas así la foto que ponen para el promo el vato se ve al vino de que no le da ni el sol y no mames así o sea Netflix tuvo que ir a su cuarto para que se pudiera entrevistar con Iñaki en caso de que por los loles el señor haya dicho ¿saben qué? le dije que no a Japón le dije que no a Estados Unidos y por los loles voy a ir a México a Expo Reforma no yo no me importa que vaya apenas en el capítulo 300 y cacho yo sí me sacaba una foto con ese señor eso es eso es legendario más allá de lo que de lo que él significa como creador o como persona ¿no? es como te vas a sacar una foto con una persona con la que ni su mamá se puede sacar una foto no mames pero aparte a ver nada más porque yo vi Fun Convention y yo creí que era la convención de la diversión pero no creo por los puntos F los amigos con los que siempre estábamos juntos es la unión tú y yo bueno ok entonces era una convención de Funkos y los manes bien seguros de que iban a lanzar así a a Oda ese era su gancho para empezar todo su desmadre y además ya empezaban a manejar paquetes en su página web como de foto y autógrafo las típicas ¿no? de foto y autógrafo por tanto preventa de esto y esto por tanto si se mamaron de poner preventas espera es que lo más cagado es esto manejaron preventa obviamente hay gente que se dejó ir como gorda en tobogán y que seguramente si compró esas preventas no lo dudo aunque sea una o dos pero si hubo alguien pero la gente que si se cuestionó este pedo se esperó tantito y esas preventas ya no están en la página no se quisieron con si devolvieron dinero o algo así cerraron pero esas preventas ya no existen y no hay rastro de que estuvieron pero hay un comunicado y borraron también la foto de de Oda de su promo pero arriba ponen dadas las controversias del último post que pusimos que ya no puedes ver porque ya bajamos eso entre paréntesis invisible este pues decidimos ya este esperarnos a ver cómo siguen las negociaciones llevamos tres meses negociando con las personas que manejan a este señor entre paréntesis reales esperamos que sean los de los de de veras y dices que no me puedes aventar un comunicado diciendo espero que espero que yo lleva yo persona organizadora llevar tres meses negociando con 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 los papás reales de Oda y este y pues eso que no van a que que no van a aventar nada otra vez tan oficial hasta que ellos ya estén bien seguros verga wey que perra éxito la convención de la diversión o sea que feo porque alguien se la creyó wey alguien lo vio y dijo wey está hecha con las patas esa convención como lo sabes como que como los funcas no es cierto amigos los funcas están buenos consuman no pero si estuvo históricamente históricamente tenemos una muy mala relación con los eventos y Japón híjole allá por los míticos años del dos mil no sé ocho nueve el primer evento que compartimos para ellos se llama la segunda guerra mundial el primer ajá después de la segunda guerra mundial el segundo evento de música japonesa que se quiso hacer fue de Pilos vinieron justamente la promotora que quiso traerlos hizo exactamente como acaban de hacer con Oda hizo un pacto con Plastic Tree es también una banda bien importante de su época iban a venir hicieron las pre-ventas hicieron las ventas de boletos todo y como un mes dos meses antes del concierto la promotora de Plastic Tree lanzó un comunicado en japonés que decía nosotros no tenemos ni la más mínima puta idea de quiénes son el circo volador y su promotora no tenemos negociaciones con ellos entonces no va a haber concierto en México entonces no es algo como el lucrar de frikis es un seguro eran los organizadores del Hell and Heaven sí los apellos máximo no respeto sí máximo negar respeto pues también hace poquito que trajeron así como de acto secreto a Yoko Takahashi la vocalista bueno la persona que canta el intro de Evangelion allá una tarima toda apestosa ahí en la freaky plaza en la parte de hasta arriba donde hay maquinitas tantito respeto hijos y la señora sí llegó hasta las últimas consecuencias y cantó pero ¿qué es ese venue? los 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 cantantes de Anisons y en general los cantantes de Anisons están viniendo es que no quiero decir que están viniendo a menos pero por ejemplo Ana Tsuchilla estuvo en Chile en un evento más o menos parecido al que comentas de la mole de la freaky plaza o sea Ana Tsuchilla es la chica de Nana de Nana este cantar yo creo que es la voz de Nana Osaki este y hace poquito estaba viendo que también Ana Kitade ha estado por esto de 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 Fullmetal Alchemist ok estuvo por aquí también en un evento similar como de Tarimita entonces no sé si sea como el ciclo reproductivo el ciclo de vida de los de los cantantes de Anisons ajá muy importante en Japón y terminar en una tarima en Latinoamérica pero es algo es algo común ajá sí 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 es que aquí en Latinoamérica lo vamos a querer siempre somos el país en donde todas las estrellas de la infancia vienen a a sentirse amadas otra vez ¿no? como le pasó a Big Man como le pasó a Big Man I bon I bet ay bon I bet ahorita ahorita el revival más grande de las cosas de la infancia las cosas de la infancia ¿el 2000 es pop tour? no es cositas ah cosas claro está apareciendo en todos lados sí cosas para escenoshow en el futuro vamos a manifestarlo queremos a cositas aquí cositas ahí sentada en una silla de carta blanca atrás de ti sí 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 con sus tijeras de punta chatita no pero sí se mamaron los de la convention pues sí pues es que digo sí está raro o sea tal vez sí es cierto que es como el ciclo así de estos artistas sí no el ciclo el ciclo de vida de los mangakas es ser muy famoso tener una segunda obra muy importante recluirte en tu casa y morir salvando gente ah como el de como el de Yu-Gi-Oh el de Yu-Gi-Oh wey nomás un héroe wey de todos así el de Yu-Gi-Oh y aparte por cierto el manga de Yu-Gi-Oh es salvaje wey es salvaje o sea toda esa perra mamada del reino wey no mames toda esa perra mamada del reino de los sombras era como nah esa es pura mamada wey hay una que es ah sí porque en un juego de dado no nos agarramos a balazos hijo de tu puta madre a la verga la ruleta rusa se queda pendeja originalmente Yu-Gi-Oh era como rey de los juegos y su deal no eran las cartas o sea su deal era todo tipo de juegos de azar y toda esa todos los juegos en cada manga cuando se transformaba en el faraón el pinche faraón se ponía como su ultra homicida y era como de sí vamos a torturarte pero jugando a la matatena wey y así jugando timbiriche timbiriche wey así y obviamente en un punto se me dieron el juego de cartas que lo dijeron vamos a hacer un juego de verdad y ya fue como hay que cambiar el anime para que todo trate esto pero el pinche anime original de Yu-Gi-Oh estaba bien pasado de verga estaba buenísimo wow suena mejor que el infarto que casi le da al abuelito de Yu-Gi en el primer capítulo porque vio un holograma tamaño caguama en el pinche salón de juegos del riquillo de la colonia su puta madre se exodia y no mames ese señor tiene un dragón de adeveres hecho no mames no mames así que pedo si es cierto no mames wey se acuerdan la película donde Kaiba va y su avión mamón tiene wey mamón tiene la forma del dragón blanco de ojos azules su avión wey o sea el wey llegó y dijo mi avión es el pinche dragón blanco de ojos azules en ese momento Elon Musk dijo soy ese y wey es que Elon Musk podría ser Kaiba wey imagínate un día que diga compré todo todo este Detroit y ahora Detroit lo vamos a usar para jugar este Fortnite como la vencha wey Elon Musk es Kaiba es un manchild que todo quiere hacer a su voluntad pero por supuesto me ganó mano de cagada y ¿sabes qué es lo mejor? que se va a agarrar a vergasos con Zuckerberg aquí en el auditorio nacional gracias a Elias después de la carrera de Botargas patrocinada por el Zeno Show nosotros abrimos en el Azteca wey que pinche gusto wey musicalizado por Esfinge y la banda de Carlos Esfinge de Cristian Castro Cristian Castro Esfinge que ya se presentaron ya se presentaron en el Vive Latino Esfinge yo ya empecé yo por fin ya vi la entrevista de Cristian Castro cuando dice ¿qué bandas te gustan de metal? y él como de bueno primero es como le sueltan si me gusta o si o es por más que el Azteca ah no es Cristian Castro la verdad normal si anormal este man habla como yo habla como yo con la gente ajá esperemos que en el dos mil dos mil treinta que sigue el Zeno Show alguien no busque este clip y nos cancela wey si eres tú la neta mis respetos wey porque para llegar a este episodio ahorita wey ya te mamaste es arquitectura es arquitectura pendejo es arqueología arquitectura la escuela de Chicago en verdad en verdad es arquitectura modernismo futurismo brutalismo en Japón se fue en verdad es brutalismo saludos personas del futuro te amo no mames no mames pero bueno hablando de eso este uno cree que le está yendo mal en el amor te encuentras malayas que aparentemente nada más te querían por como con pinche para inversiones pero wey que culero imagínate uno como mortal dice bueno lo entiendo imagínate ser Lars Bontier y tener que subir a internet un video donde le dices que estás buscando novia ¿no lo vieron? no no Lars Bontier wey el director de el anticristo ninfomania parte uno y dos es que seguro huele a humedad el wey huele apesta a humedad a fritos fritos de chorizo uff arte ahorita voy a ir por unos ya no Lars Bontier es el director favorito de la gente que del estudiante de primer año de cine que dice wey no nada como Lars Bontier y además bien escandalizados por la película de anticristo que es no wey en una escena le vuelan el pizarrín carnal tienes que ver eso el espiote el pipirrín si la di si es muy incómodo es un diálogo real frases que nunca se dijeron en una película de Lars Bontier las mejores frases para después de matar si al final sus películas están bien pero son de esas películas que vas una vez y es como gracias no la voy a volver nunca más si no nada si no has visto el anticristo ninfomenia es muy somnífero para mi para mi ninfomenia 1 y 2 si también supe que fue mucho morbo pero tampoco las vi yo si las vi wey o sea y de que este Shia que hasta rogó por estar en esa peli Shia lavó Shia lavado y tuvo una aparición muy precoz o sea que se vino muy pronto o sea si mira lo que pasa la película la película es rara se fue está extraña wey pero pues la neta la neta no la entiendo wey a Lars von Tier wey para que me hago pendejo yo no la entiendo ese wey son de esas cosas que acabas de ver la peli y vas a youtube a buscar un video que te lo explique o sea también no es como porque también no es como ulti implicado ese wey o sea como que el tema central es como ok es esto pero luego si es como yo el espectador soy el malo entonces está ahí tiene una película que hizo creo que sobre lo de la masacre de Columbine que creo que es Elephant no más Elephant no se llama no sé pero pinche película también está rara y el final está también muy extraño pero sí está raro pero el punto aquí es que el wey huele a humedad y le pareció buena idea y subió un video subió con uno de ese busco una compañera slash musa y es como de oh no Lars para llevarla a comer los mejores helados de la ciudad exacto wey es que ese es es que wey te imaginas a Lars von Tier porque estás de acuerdo que Lars von Tier ahí debe tener en algún lado como el contacto de todos los actrices de Hollywood y es como de este hola es que Scarlett cómo estás es que uff acabo de ver Los Vengadores no te acuerdas la otra vez que estábamos en pláticas para que estudiaras una película mía y pues no quedaste dije algo algo entre los dos debe haber y dije voy a hablarle no pierdo nada el no ya lo tengo y viene y viene de la casualidad que yo conozco los mejores helados de la ciudad helados de la ciudad verga wey que triste wey que triste si está gacho wey tenemos más chismes antes de que brinquemos a los videos ah yo tenía chisme pero un chisme alegre hablando de películas raras esta semana por fin por fin ya sé muchos aquí iban a decir ah no mames que pedo por fin vi la peli de paprika y me estaba perdiendo de todo dije no mames toda una vida toda una vida amando a Christopher Nolan y y no estaba toda una vida pudiendo ver exacto exacto y el libro es otro pedo es un libro viene de un libro no viene de una manga Martín una vez lo tuvo y cometió el error de prestárselo a alguien híjole ay pero yo tengo tu opinión si hijo de tu puta madre vamos a ir a a su casa y y voy a aplicar el ladrón que roba al ladrón bla 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 es que aparte así flex innecesario digo historia completamente sin contexto estaba buscando porque yo tenía un chisme pero ese libro se lo presté a Javi pero no tiene pasta prácticamente por eso no se lo regrese es rosado hay que comprarle uno más bonito adorras es que justamente cuando estuve en China me lo llevé para leer y me invitó una chica a su pueblo que estaba en este en en su show se llama Feng Jing y pues dije ah pues voy ya en el camión llegué y cuando llego pues todavía ya estaba haciendo algo con su mamá y pues me llovió y pues yo no llevaba este como se llama esta cosa impermeable paraguas botas nada que me cubriera y como es costumbre para mí me gusta caminar entonces de la de la estación del autobús es nuestro furret gorras es nuestro furret y voy así caminar era una estación de autobús en China de terracería voy a caminar de allí al centro de Feng Jing para encontrarme con esta chica y dije pues no voy caminando no hay problema porque me he dado la instrucción de cómo llegar en el camión y me llovió a la mitad y por eso me he empapado yo me he empapado en mi mochila y se deshizo ya ese fue el fin de la historia este pendejo me lo prestó se me rompió la pasta y creí que fue mi culpa y por eso no se lo he regresado porque estoy buscando dónde repastarlo güey aquí acabo de encontrar un pretexto para decir por qué el arco va en donde va wow no pero el libro es muy bueno pero bueno qué chido que ya viste esta gran obra de Satoshi sí pues ahora sí le quiero entrar también fuerte a toda la filmografía de ese gran señor digo me habían hypeado antes la de Perfect Blue le tenía más ganas de ver esa pero no está en ningún lado está en YouTube yo la tengo en Blu-ray no sé si la hayan bajado pero yo me la aventé en YouTube la tenían ahí en español o con sus títulos en español vamos a verla vamos a verla en la casa de Javi fíjate que pinche Perfect Blue a mí me dejó bien también la volví a ver en pandemia y sí me dejó una sensación bien cabrona de güey soy yo soy ese güey literal soy yo y no no sí me dejó así como de soy de de veras sí es muy buena es muy buena de hecho ahorita porque por desgracia porque donde quiera que estés yo creo que la historia de Gorras iba a ser de que iba a llegar a un pueblo en China y iba a encontrar a Satoshi Kon y que en realidad no murió yo creo que para cuando estuve allá cuando estuve allá ya estaba bien pelado el señor yo creo que yo creo que él se hubiera venido a la convención de la diversión él sí ha venido a la Fun Convention este pero fíjate que la cosa es que Satoshi Kon tuvo una carrera pues relativamente corta tiene creo que nada más cuatro películas es este de todas solo me falta una de ver pero es la más popular es Perfect Blue Millenium Actress y me parece que me falta Tokyo Godfathers Tokyo Godfathers es una puta joya sí de hecho dice que si quieren buscar una película navideña esa es como la película esa no mames es para ver esa y mi pobre angelito uf uf exacto mi tradición mi tradición de navidad es mi pobre angelito y Tokyo Godfathers wow qué hermoso no sé están muy buenas yo tengo yo tengo todas en Blu-Roy nada más me falta Tokyo Godfathers entonces cuando quieran sí los invito no es una cómula no un ciclo la llevamos la de Tokyo God y vemos las otras igual me falta la que ya me enseñó Martín me falta ay 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 supispiote no me falta ya el último la última parte de Evangelion del reveal hay una versión una edición especial y ya con eso ya cierro el ciclo ya ya que yo puedo llorar ese y el boxeo están sacando están sacando revisiones bonitas de los soundtrack stories en vinil en cassette sí el de Chavo y Beepo está bonito y creo que la está trayendo Mondo o sea quienes lo están editando es Mondo y Mondo tiene una calidad bien perra y los está poniendo en Amazon en México es cuatro de Last of Us ajá de hecho Limited Mondo y y algunas independientes creo que Miami Grid no pero lo están empezando a poner en Amazon ok uy qué bueno cabrón no mames porque si me hace falta como ponerme ahí hablando de soundtrack chingones yo no sé creo que me faltaba mucha lana en ese momento no sé qué pedo pero por ahí David hablando de soundtrack chingones vean el pinche unboxing el miércoles el miércoles este miércoles sale si 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 la pura caja güey es como ostras cabrón si nada más lo vi dije ¿por qué Pitos no lo compré? o sea lo estoy viendo así yo tuve la página abierta y sí que yo también me hizo ojitos pero esta era una época muy pobre la neta y a Bici dijo así es toda la compilación de los song tracks de Xenoblade 1, 2 y 3 con todo y sus DLCs es toda la música que sacaron estos muchachos es fácilmente de la mejor es de los puntos son como 15 discos wow digo la edición por dentro pues ya está más modesta si tiene su booklet cada disco tiene así como su propio apartado con personajes y todo eso este pero si está pesado está muy pesado no mames y pues ya lo estoy bien ya lo he visto ahorita en Ebay a 10 mil bolas y pues a ella le costó como 2 mil y Pikachu y estaba a buen precio porque pendejos fuimos pendejos yo quería el de las flautas porque si no querías ese puedes llevarte nada más el soundtrack de Xenoblade 3 que traía las réplicas de las flautas de este de mío y el señor Greñas yo tengo una de esas flautas pero si está ahí aquí que es verdad yo tengo 2 de pollo y una de papa yo tengo una Yamaha de esas para la primaria para tocar el himno de la alegría ajá el himno nacional el himno nacional ah mira la bikina azul la bikina azul la bikina azul que también un dato curioso yo tenía la duda a ver nos la va a soplar eso es muy malo y no se oye no sé yo ah es que ya ves que luego Discord como que Discord eres una mamada con patas no no se puede no 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 lo está filtrando no sé un día un día un día un día les enseño un día le diseño mi flautas perfecto mi sueño oigan saben que si estuve viendo el documental de Amber Heard contra Johnny Depp está en Netflix ahorita yo vi el de la mata viejita también ese está estuvo está raro el de la dama del silencio la dama del silencio porque eso no en lo que dijeron no salió en leyendas legendarias es que está actualizada la información el va y hablo me mintió este pero estuvo bastante bien o sea el de la mata viejita estuvo interesante si te muestra mucho como la incompetencia del del gobierno en su momento cuando se enfrentó un caso de un asesino serial este pero estuvo bien estuvo bien a mi lo que me hace era lo que yo no sabía era lo de toda esta onda de la dama del silencio que era como una más bien era una pantalla de como como solito se sancionalizaba el tema pero este documental todos los todos los casos de de asesino seriales y todas esas madres han sido una gran la desgracia de las víctimas una gran tapadera para la política mexicana claro monstruo de Catepec Goyo Cárdenas la dama del silencio este Paco Stanley verga wey es que es que está bien cabrón las personas de esta semana justamente si ahorita también estamos teniendo un periodo muy pesado también muy pesado en como mexicano y está está bien cabrón y pues también es como el superpeso está todo lo que da el superpeso va a toda madre más les vale porque quiero bendiga no la casa de los famosos wey alguien la vio David la vio David tú no puedes ver el el horónima no 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 digas con la cabeza wey tú ves a Jordi rosado por defecto tú tenías la obligación de ver la casa de los famosos e informarnos de la chingada casa de los famosos de oler wey si tengo con que pues gorras me prestó su acceso a VIX pero como ni siquiera tengo VIX en mi tele no lo he hecho y lo peor es que lo peor es que lo se lo presté para que vea este el show de Paco Stanley tú crees que la viste y en su prueba gratis y ahorita pues precisamente porque se le olvidó y pues no la ha cancelado ya te tardaste ya no es gratis ya no es ya le debo mucho dinero a ese señor no mamen que culero que todo el mundo de ah si ahora si nos vamos a chingar a Televisa y después yo tengo una opinión muy toés ajá muy mamona y exijo no pido exijo escucha escucha de comprensión pero a mi me parece muy curioso como en todos momentos en los que no hay alguien sea de la comunidad sea de lo que gustes o mandes esos programas son para gente en culto todos los las cosas peorativas que podemos decir cuando estamos viendo un reality show son clasistas son racistas son muy culeras pero ah está bien que me interesa no mames vámonos al ángel que chinga su madre en América yo también estuve muy molesto yo voy yo voy primero porque muchas historias de gente que conozco no los voy a quemar porque de algún modo los estimo por eso están ahí pero felicitando a esta señora y te lo mereces chiquita eres una chingona que hizo verga que hizo o sea aguantarse todos estos meses encerrada en una casa con otra bola de pelmazos ok pero pues güey o sea la lucha la lucha de la comunidad ha sido de tantos años neta como para que el gran valor de una persona dentro de este grupo haya sido ganar un reality o sea eso no le dio visibilidad bueno si le dio visibilidad masiva pero ya y nada más después de eso pues de la morra siguen habiendo memes es que ahí te va la cosa yo 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 creo que si ahí los dos tocaron punto excelente la morra tiene carisma no claro mira wendy es carismática y por eso mira por eso y la queremos y la queremos pero la casa de los famosos exacto es que mira ese es el punto yo creo creo que en general creo que la mayoría de la gente está como en la misma vida de que los reality shows en realidad es basura o sea no importa que formato sea la mayoría de los reality shows no aportan la gran cosa la verdad es que si son si es como está diciendo que el impacto de keep up keep up keep up keep up with the cartashians no es tan grande no es tan grande de hecho siento siento que el concepto de reality show debió de morir cuando existe youtube sabes porque todo lo que supuestamente te ofrece un reality show ya lo estamos viviendo en en youtube en formatos digitales de una manera mucho más orgánica pero por ejemplo en el caso de a mí sí lo que me sacó de onda es que tengo una una conocida que ella es muy cómoda o sea ella es muy bien pro de los derechos LGTB y me parece completamente de acuerdo incluso yo no tengo pedos si dicen me gusta la casa de los famosos porque a mí me va y viene la verdad no me interesan los reality shows en general excepto el de Duolingo del Language of Love es el cagador y el de las milfs el de las milfs es el que decías que entraban las mamás y los hijos y los hijos al mismo reality show exacto ese es oro puro eso eso sí es un buen esas son cosas no está igual de culero pero mi punto es de que ok está bien ok sí entiendo que el hecho de que en México por votación haya ganado una persona trans sí es como un poco un poco la demostración de que sí es como la aceptación que ya hemos tenido a la comunidad en el zeitgeist ok pero el punto de que ya lo pusieron como es que esto no es solo que ganó esto es un acto revolucionario y tal es como de güey eso es justamente banalizar como es como la máxima banalización de toda la pelea es para que ganemos un reality es como no o sea sí es un buen momento y la neta que ganó pero pues así como el gran momento revolucionario y tal sí o sea yo yo no quiero pensar qué va qué se va a escribir en los libros de historia en cuanto a ese tema como de ay la visibilidad y el respeto que nos dio el reality show la casa de los famosos cuando ganó Wendy Guevara no sé siento que incluso la misma la misma Wendy en en toda su historia ha hecho más por el movimiento que el hecho de haber ganado un pinche reality pedorro es más como una muestra sí pero pues es que nos gustan voy a hacer porque también tengo una actualización del cenuchisme de la semana pasada porque Yaritza y su esencia ya no han los han estado cancelando constantemente en varios venues de México están recibiendo bullying que ojetes somos güey solo quiero que se quede como testimonio aquí que el pueblo mexicano canceló y destruyó la carrera de unos niños que no les gustaban los tacos pero siguen siguen comprando entradas para Gloria Trevi güey así que solo quiero que eso quede como te digo el pueblo mexicano habló porque le ofende que no les gusten los tacos güey porque como nos mama ¿sabes quién es el verdadero ¿sabes quién es el verdadero villano de ese pinche cotorreo más lame que la casa de los famosos el pinche entrevistador ¿por qué por sus putos huevos de querer que le den una respuesta chauvinista de ah México grande bla 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 puso en el ojo del huracán unos mocosos porque son unos mocosos güey están formando su criterio que para nuestro bien o para nuestro mal es un segundo el hermano ya está peludón el grande que si nació en México no 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 yo también yo también creo que ya llegó un punto en la exageración ya estamos ya rayados en la exageración con el tema de cancelarlos y que básicamente ya van a acabar su carrera por este tema de bullying ya deberíamos de bajarle de huevos o sea creo que ya deberían dejar que toquen otra vez ya aprendieron yo creo que una semana de bullying estuvo chida yo creo que ya no lo vuelven a hacer y yo creo que no hay odio genuino contra los mexicanos es que pues yo no soy ellos si no lo tenían ahora lo tienen güey si no lo tenían ahora lo tienen ahora sí bueno sí hay un episodio aquí tienen foro abierto el mismo día que traigamos a cositas puede venir Yaritza y su esencia a amenizar ser el 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 güey no mames güey al final insisto también su música me va y viene porque es que también ahí es un punto es que es eso los conocemos por las razones equivocadas como al fun fest lo conocimos porque van a traer a alguien que no va a venir o sea los conocemos más por los escándalos que por su por su este que por lo que ofrecen y que ves lo que dijimos la vez pasada no somos target pero pues que fue parte de de su de su caída no o sea entraron a a darle tuvo a un target que pues era bien poco tolerante con esas pues tus tonterías también se da por el hecho es que también como que nos da carrilla a los gringos los gringos güey es como de el hecho de o sea nos gusta pensar que todos los nuestros este bueno todos los todos los migrantes mexicanos allá están como ultra orgullosos de su cultura y que siempre van a preferir la cultura mexicana a la americana entonces como que nos pega el hecho de que alguien de que es que y lo vemos así cuando luego muchos tenemos familia en Estados Unidos y cuando hay uno que de plano el niño no habla español es como ese pinche niño no habla ni español el cabrón ni ya de gustar pues algo algo que ha entrado como como duro en este tema de la no sé si es discriminación o no si es discriminación racismo no este es el término no sabo eres un no sabo kid ah porque tú no sabes español entonces cuando te preguntan algo no sabo no sabo muchos hijos no sabo romo muchos niños segunda tercera generación que no hablen español ya son considerados no sabo por el simple hecho de no hablar español pues un poco como lo de oye primos cuando se puso que la chica la que escribió la directora dijo o sea ella lo ponía si se defendió como tal vez de una manera no tan ágil de doctor a Xochitl Galvez que ya no pero pues lo que pasa es que ahí también es mucho Gómez es Gómez es Gómez ¿cómo se le puso Gómez así? no, no sé no sé Gómez es puta madre güey ya ok la vikina azul de la semana es la vikina azul es este bueno América Chávez güey perdón ajá pero o sea también que pues en la película no sabo hablar tampoco español que es que es un poco de eso yo creo que es que está bien cabrón güey es que Estados Unidos es un caso tan particular lleno de gente que se identifica con nuestra cultura y al mismo tiempo no sí es que está raro ahí porque hay un tema también es bastante pivotal en este aspecto que es el 5MIO nosotros como pinches megalómanos mexicanos es que ese día no es nada bla 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 cuando realmente sí quizá para México país no es nada pero el 5MIO está institucionalizado como un día de orgullo mexicano para el 8MIO es feriado en Estados Unidos acá ¿no? exacto es que la razón es que el 5MIO es la batalla que gana Ignacio Zaragoza Zaragoza él es de Texas es mexicano pero él nació en Texas entonces obviamente para los americanos sobre todo los que viven en Texas bueno los mexicanos americanos para ellos es más importante es que este héroe nació en mi estado y por eso lo vamos a celebrar pero no celebran como tal la batalla de Zaragoza ¿o sí? es como otra cosa ya también un poquito más ahorita ya se volvió como el día del orgullo mexicano o sea si originalmente tiene también lo de la batalla de Puebla por Zaragoza pero en realidad también no es como que a ellos les interese mucho que sepan o sea también o sea ya es como de sexta fecha y en realidad ahorita lo que celebramos es a usted y ya nada más ¿no? y pues está raro ¿no? sí sí está está curiosito toda esta onda de como está curiosito está curiosito güey pues es que está está gacho güey lo de cómo nos tratan los inmigrantes ya vieron que en Texas nos están poniendo como bollas con sierras güey como en esos juegos de para flotar ¿no lo vieron? en Texas en el río Bravo están poniendo bollas que ponen sierras para que los que se pasan nadando se atoren y básicamente se mueran desangrados desangrados o se lastimen seriamente o con una infección de su puta madre que por cierto las bollas están en territorio mexicano entonces técnicamente están en nuestro lado entonces es como una huevos este si están se pasan de verga ahí de hecho ha habido un vi un tiktok bien cagado donde arriba está un gringo diciendo bueno sí un gringo güey huevos este no es que ustedes se quejan de que gentrificamos y tal pero a mí como gringo no me gusta que pobre más y es como de huevos puñetas porque dice él porque dice así como quejándose dice es que muchos mexicanos son racistas ignorantes y abajito ponen como la queja de los gringos cuando se vienen a vivir acá y al revés y salen la queja de los mexicanos cuando queremos vivir allá y es como acaban de poner boyas así para lastimar y herir a la gente que está tratando de nadar el río pero es como de güey qué pedo con estos manes está gacho está gacho sí pues qué te digo pero pues que sigan comiendo chequen ya perdónenlos nada más les gustan los nuggets a todos nos gustan los nuggets perdónalo a ver ni a tú y con tú y con tú y con su único pecado fue amarte ¿a quién no le gustan qué? ¿a quién no le gustan los nuggets? más cuando tienen forma de dinosaurios uff las que tiras güey yo no sé por qué las que tiras es y si habemos mexicanos intolerantes al picante o sea yo no le entro tanto hay un chingo güey pero es que también yo le entro pero no madre me enchila en putiza o sea a mí le agarré un gusto últimamente más al picante así ya le ha entrado más pero igual yo no soy como súper fan de se me quemó además también somos bien selectivos porque con estos güey es nada más un tropezoncito y ve hasta dónde ha llegado pero por ejemplo otra banda mexicana que también como que pochea mucho de Monterrey que se llaman The Warning de metal ajá todas sus entrevistas las dan en inglés sus canciones son en inglés toda su cultura pues es también norteamericana porque pues son de Monterrey de esas que se cruzan a cada rato pero con ellas no ha habido bronca digo y está bien no tendría por qué pero como que ahí el espectro de tolerancia es mayor sí pues es que ¿por qué estás hablando inglés? si tú eres mexicana ya cántate una sobre sobre inglés la razón principal es la razón principal es porque The Warning es de metal y eso significa que los 20 güeyes que los escuchan pues no se van a emputar ¿no? y Yaritza y su esencia pues si te llaman este gente perdonen chavos del metal ahí discutimos cuando nos bañemos mira no me quiero poner wow atentamente con eso ya cerramos ajá sí sí ya con esto ya cerramos este tema pero creo que el tema de que a The Warning no les hagan tanto de pedo y a Yaritza así es otra cosa todos sabemos todos sabemos ah bueno es que también es eso mira es que está complicado pero también es la cosa como el hate es que también hay como esta idea de que ah bueno es que el mexicano y cuánta gente con el tema de Yaritza es que no palen la cara y es como de ¿qué significa eso puños? ¿qué significa eso? bueno güey déjate güey o sea cuando recuerden que les di la noticia de que a Yaritza Paricio también la la habían atacado porque la confundieron la que se confundieron de que Yaritza y Yaritza y atacaron a Yaritza y en el post que vi donde venía esto abajo al chile que bueno los dos son unos yo de como cuando se como cuando se murió Lou Reed que empezaron a darle su más sentido pésame a Lou Vega a Lou Vega el de Mambo número 5 exacto güey no pero es que el pedo por uno Yaritza Yaritza Paricio no es por mal pedo pero ella no hace nada o sea nunca va no da entrevistas ni nada o sea ella nada más existe es nuestro ODA y la gente la odia o sea es como de hay un grupo de gente de ¿y ella qué? ¿por qué ya la invitaron? ¿y por qué no invitaron a no sé ¿quién quiere decir? Talía Talía güey a Sergio Goyri y es que también viene esta cosa como de que tenemos como esta idea de que el mexicano tiene que ser humilde ¿no? bueno no todos los mexicanos porque ellos saben que mexicanos quieren que se mantengan humildes específicamente pero siempre es esto entonces tenemos ahí el ejemplo de ahorita él ya él ya cancelado este el el rey de de Talocán ¿cómo se llama? eh Tenoch Huerta Tenoch Huerta igual que cuando él empezó a dar su punto de vista este político que nada más vamos a hablar de eso porque todavía no sabemos qué pedo con ese cabrón este pero igual o sea muchos comentarios con opciones racistas era como ese güey ¿por qué? si está aquí tal ¿no? o sea es esta idea de que por nuestra separación racial como que no no si eres de tez humilde y llegas a a a puntos altos debes estar como agradecido con la sociedad y debes de seguir en general si no es como porque es como ese punto de ser agradecido de que te dieron chance de subir y sigue yendo al metrobús y todo eso ¿no? porque sigue siendo de nosotros entonces está raro güey y es también yo creo que eso afecta mucho a estos chicos como de espérate güey si tú no te pareces como esta ¿cómo como que no te vas a querer parecer a ¿cómo se llamó la que la que se murió? esta la que la mataron ¿Selena? como Selena porque ellos dijeron que no querían ser como Selena y dijeron ¿por qué no te quieres parecer a Selena? ¿qué no te gustas? porque no quiero ser Selena y ya no quiero ser Selena güey quiero tener una vida larga ya supera wow wow se fue por otro lado no pues o sea simplemente es como esta idea ¿no? de hasta dónde de hasta dónde que vemos y también es cierto que yo siento que una de las razones es como de por el aspecto de estos chicos quieren como es como sus expectativas tienes que ser como amante de nosotros así y no tienes y bueno hay muchas hay tantos factores que vienen en este caso masivo de bullying que está está feo pero bueno vamos a ir yo vuelvo a lo mismo ya perdónenlos ya ya estuvo suave ya aprendieron porque creo que había iba a haber también un festival que se llamaba el arrefest donde iban a estar coronando peso pluma y natana y que ya los bajaron a estos muchachos a varios de hecho yo no sé quién es Peewee porque aparentemente no es Peewee Sherman y no es Peewee el de los Cumbia Kings yo creo que es ese güey pero yo ya sé lo mucho a ti es decir oigan bájenle ¿no? son unos niños porfa no sé cabrones pobres niños ay no mames güey ya se va a estrenar este Blue Beetle Blue Beetle no Starfield el juego ¿neta? ya ya está ya empezó y no lo han retrasado hablando de videojuegos bienvenidos a su podcast de videojuegos favoritos a los 55 minutos wow pero este fue un gran chisme este fue el chisme este pues estuvo bien cabrón güey ahora sí ya ya entrando al campo de los videojuegos este ya viene Starfield y también no sé si han escuchado de este nuevo juego que ha causado sensación que dicen que es un la verga ¿qué? hoy verga ayer era la verga vaya hable y hable y hable y estaba muteado acá ¿le estás escuchando? estaba doble muteado ay no ya había relleno doble muteado y es que estamos tenemos que estar acostumbrados a que prácticamente todos los en el show son fanforsic wow ¿por? la mitad está chido la otra mitad porque todo lo bueno empieza ajá todo lo bueno empieza todo el desarrollo terminan como a la hora y media de la película y los poderes son los últimos 15 minutos como la película esta de Batman ¿era Batman y Robin o Batman Forever? Batman Forever que Batichica sale ya bien entrada a la película y por eso no me gustó de Nina y su traje no tiene pezones ¿por qué ya no tiene la chichis de buena mamá? ¿por qué la Batichica no tiene pezones y lo hace más así? y tampoco tiene Batitarjeta de crédito Batitarjeta de crédito este tiene Batimone esto se me olvidó güey nada más antes bueno ya nada más ahorita que habló de los fanforsic güey me encanta el poder de la nostalgia cabrón porque ahora resulta ya ven que se han estado liqueando podrían ser los los próximos cuatro fantásticos han habido muchas está la que tiene a Jim de The Office con su esposa Emily Blunt me encanta que a todos les vale verga quién es la mole es como de ah sí y la mole va a ser CGI Reed Richards es este Jim Harper este Joe Krasinski Emily Blunt va a ser su Storm este la antorcha humana va a ser ni siquiera me fijé quién era ah y el y la mole es algo CGI ni siquiera está como blurreado y The Thing va a ser The Thing la segunda alineación que se esperaba era Adam Driver creo que con esta güera que sale en en Misión Imposible una con unos ojazos Jodie Comer la que estás diciendo la que estaba con con Adam Driver es Jodie Comer y el otro no sé quién es ah no el otro es el de la casa del dragón es el que está con Jodie Comer que ese me gusta la tercera es la tercera es esta fulana ¿cómo se llama? Vanessa Kirby Vanessa Matt Smith y a mí que no sé cómo se llama ya están todas las alineaciones güey y dije bueno ya es mucha especulación por quién va a ser los nuevos cuatro cantos y decidí güey vamos a meterme a los comentarios a ver qué dice y leí güey no mames güey la neta este que 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 parece que fueron al albergue de animales y adoptaron unas muy buenas perras mamadas porque de pronto resulta que todo mundo abajo ahí pues todo mundo diciendo la mejor alineación de los cuatro fantásticos es esta y ponen la original de Fox y perdóname perdóname güey porque la pinche nostalgia güey ya hasta que la gente se olvidó que esas películas están culerísimas güey que lo único bueno es la mol y este Silver Surfer Chris Pratt Chris Pratt no este Chris Chris Pratt Chris Evans como en las tortugas ninja Chris Pratt Chris Evans y Chris y qué en el otro Chris Mejor es Chris ajá no es que ese es el pedo güey ahora resulta y lo mejor también es Silver Surfer bueno que sí estuvo cool y en momentos cool la película estuvo divertida pero la neta no son buenas pero están mejores que el reboot es que son son malas pero tampoco están no no veibles esas películas de cuatro fantásticos son veibles si te las otra vez cuando éramos niños sí güey cuando éramos niños sí o sea pero a mí me pasa que esas películas sí las he vuelto a ver unas dos tres veces pero por ejemplo Linterna Verde en la vida la he vuelto a tocar la vi una vez y ya Hulk Hulk el Hulk de Fomi de Eric Bana también nada más la vi una vez son cosas que frontalmente son malas esa me mamaba la de Eric Bana pero si es muy mala mi punto es de que la gente ahora resulta porque es lo mismo que le pasó no es por mal pedo andro garfield gran a spider-man pero sus películas están culeras pero salió salió la posibilidad de far from home y todo no es cierto güey las de amazing spider-man eran lo mejor que le había pasado pero es como de güey qué pedo qué es esa perra mamada no güey o sea sí pero la película vive y muere por la relación entre Emma Stone y andro garfield nada más o sea si están gachas güey y el pedo es eso o sea en cinco años güey va a salir star wars episodio 10 y todo el mundo debe decir no güey van a hacer disney disney se va a funcionar disney warner porque así se va a llamar la cuando disney compra warner disney warner puede hacer lo que quiera pero nadie le gana a estas leyendas y va a estar rey fin y poe dameron y así como grandes las mejores películas de star wars y la cosa es de que ya está cada vez más cerca y está interesante porque creo que es una muy buena señal pensar de que tears of the kingdom no va así como espérame tears of the kingdom no va a ir indiscutido como ah este va a ser el goti del año porque de hecho aparecieron dos bueno starfield se está perfilando todavía no lo jugamos entonces todavía no me voy a atreverme a decir ah va a ser goti porque se ve muy prometedor efectivamente pero todavía no ha salido y todavía no sabemos cuál va a ser la reacción principal pero por ejemplo no sé si ya han escuchado de baldur's gate tres no sé si han visto como el mami alrededor dicen que baldur's gate ese sí es contendiente serio al goti o sea que si alguien le puede quitar ahorita de los que ya han salido el goti a tears of the kingdom es baldur's gateway la cosa del juego porque la neta yo me acuerdo que cuando lo anunciaron de hecho hasta cuando lo pusieron en el playstation en el state of play martín fue el que me recordó que lo pusieron porque yo lo vi dije hay otro pinche juego de fantasía ya empecé a ver los gameplays empecé a ver cómo está el juego y no mames si es una joyita para empezar el juego está como basado en dnd y de hecho muchas de las cosas como que las acciones que las haces tienes que lanzar un se lanza un dado y por ejemplo hay una escena que sale mucho en tiktok de que es como una ardilla ¿qué quieres hacer? le pones patearla le sale un 20 y pinche patadón que le metes a la ardilla le sacas está muy bueno y obviamente se hizo muy famoso porque baldur's gate te permite tener sexo con un oso ok porque sí 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 y es una cinemática y todo le puedes hacer el delicioso a un oso ¿puedes hacer eso en Tears of the Kingdom? yo no creo ¿no? entonces todo el mundo sabemos que donde puede o sea no me escuchó ah ok ok bueno perdónen chicos tuvimos un un pequeño flashazo no ni platiques esto va a ir a la ajá exacto exacto glitcharon no no hay nada malo en el en la matrix en ustedes tómense sus pastillas si usted glitcheó tiene que revisarse porque quizás puede no estar en el universo correcto me perdí sí me perdí cuatro tristes minutos pero ya volví pero ya ok ahí estamos pero ahora la cosa bueno nada más para recapitular este Baldur's Gate este juego se ve bastante bien aparentemente ha tenido reviews increíbles de hecho tiene mejor calificación que Tears of the Kingdom ya lo acaba de destronar como el juego mejor calificado del año como es un juego que básicamente emula la sensación de rol de jugar D&D este es un juego de fantasía tú creas tu personaje la raza como para PC es para PC para Playstation y para Xbox me parece y además ya es la tercera iteración de esta cosa al parecer la tercera yo no sabía no sabía nada de la franquicia por eso pasó debajo de mi radar ni se me ocurrió para PC dice si no está para Play PC y Mac ah bueno el 1 perdón si es el 1 perdón ah ya no mames Steven es que estoy haciendo el trabajo de Mario Baldur's Gate 3 me decía en qué plataforma has estado este no tú sigue y ahorita te aviento datos entonces parte de lo que lo hizo muy famoso en primera o sea de hecho iba a pasar por completo se había recibido hasta que alguien dijo ah sí puedes tener relaciones sexuales con algún personaje de tu party eso incluye a un personaje que sea un druida transformado en un oso entonces por eso hay una escena donde tu personaje es todo un elfo todo hermoso se ve como se le como se le acerca un osito pero wow o sea qué bueno que ya llegamos a estos niveles esto es un verdad es gaming va a estar para PC Mac Playstation 5 y series XS están todos lados menos en el Switch que raro todavía porque acuérdense que luego salen como para el Super Switch ajá como Red Dead Redemption que para colmo vi que en la tienda del Playstation 4 estaba vendiendo muy bien ¿cuál? Red Dead Redemption Red Dead Redemption el que todo el mundo dijo está muy caro así es que va a estar más caro ahorita que lo van a relanzar que si lo compras ediciones anteriores entonces es que así así está la onda así está la onda pues también viene Spider-Man y ese seguramente también va a ser contendiente para el Game of the Year sin pedos ¿quién sabe? pero está chido me gusta que vaya a haber mucha competencia porque significa que estamos recibiendo todos juegos muy buenos este especialmente pues también los que ya les hacía falta que eran los de Xbox la neta qué bueno que ahora van a tener un gran año y que ya están ahora sí que Microsoft ya se está poniendo las pilas y se está poniendo juegos con más calidad ahora esperemos la verdad yo sí le tengo mucha fe espero que Bethesda hace rifo porque si no puede afectar a muchos la verdad que espero que el juego salga luego vi críticas ahí medio pederronas como de es que cuando entras a un planeta es una cinemática y entras a un punto muy específico y es como de pues sí güey nomás me salió un chingo de planetas es que el juego que también era un drama de que es que el juego no está corriendo a 60 cuadros es que no está en 4K o sea de que sí está en 4K pero que te lo va a correr en 30 cuadros para que precisamente pueda cargar todo el ecosistema del juego que es lo que hace también este Tears of the Kingdom que corre también a 30 pero es para darte la resolución tope del del Switch exactamente y es como de o sea si el ojo nota la diferencia entre 30 y 60 cuadros pero a nivel de experiencia en un juego como en el este caso Tears of the Kingdom y lo que promete ser Starfield no creo que afecte tanto o sea también ahorita los juegos de Play 5 que ya traen ese pedo de que quieres la experiencia cinemática o los 60 cuadros por segundo que se ve raro a pesar de que se ve muy fluido se ve raro como que todavía siguen un poco en el Oncani Valley de que cada vez como que sea muy real en algún punto yo llegué a ver la película esta de este del Hobbit la segunda a 60 cuadros en el cine se veía bien extraño la del Hobbit ajá la pasaron a 60 cuadros porque estaban coqueteando con ese pedo y si las lanzamos a 60 cuadros y se veía feíto pues es que si siente el logo raro un HDR sí digo hay juegos en donde se agradece porque son juegos como más de reacción como un shooter uno de peleas uno de carreras sí donde eso se agradece y no te saca tanto de la inmersión pero creo que hay juegos donde los 30 le van bastante bien pero pues quién sabe cómo le vaya a ir con ese tema ya en práctica Starfield yo creo que también estarlo dilapidando nada más por suposiciones ahorita está muy tonto pues sí exactamente además ya el juego ya está a la vuelta de la esquina entonces la verdad es que yo espero que ya podamos ahí a coquetear con nuestros amigos y decir algo a ver qué tal está el Starfield para ver si así este ajá porque si está en Game Pass lo vamos a poder jugar en PC en todo caso a ver si me vuelvo a chingar mi computadora jugando esa cosa ahora no manches pero si corres Starfield ya corres a 25 cuadros yo creo a 12 pero qué bonito qué bonito fue ir a ver Tortugas Ninja ¿Quieren hablar de Tortugas Ninja con spoilers o esperamos a Mario como gustos no lo sé es que mira siento que si no hablamos ahorita de las Tortugas Ninja nunca más se nos va a pasar ¿no? la debo poner el spoiler y ya que la próxima semana Mario nos pase sus impresiones lo puse a mano porque wow 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 chicos para todos los que estén fuimos a ver las Tortugas Ninja como dice su gran frase estuvo de puta madre de puta madre estuvo de puta madre estuvo de puta madre estuvo bonito de pudra madre y ahí está ah como van a tres cenitas así estuvo hasta hace bueno tres cenas pues qué peliculón ¿no? el doblaje la verdad no me dejó muy contento pero la película está muy padre yo tampoco es que aquí es donde está la cuestión en inglés está muy plano ¿sí? muy plano o sea gana español cabrón se los lleva de calle no mames Paul Roth me cae muy bien pero su mundo de eco tiene cero alma es el ya es que mira de los principales pedos que le di al doblaje en español fue que tenía muchos chistes temporales o sea eso de que yo me gustaría ver a la a la que factura o sea está muy chistoso este año pero el año que entra no creo que esté igual de chistoso tiene tiene un chiste que se pierde en inglés y se me hace un homenaje bastante chido porque justamente en esa línea de la factura no me acuerdo si es Miguel Ángelo o Leonardo dice ay a mí me gustaría conocer a Kevin Eastman en inglés no dice eso pero Kevin Eastman es uno de los dos que dibujaron las torturas ninja ah que bonito ok en español no me acuerdo de eso no me acuerdo más de lo de la que factura es en español pero en inglés no lo dice o sea el chiste de la factura originalmente era Kevin Eastman en inglés no lo dice ajá por eso a eso me refiero en español no lo tengo tan ubicado como el de lo de la factura que triste perdón perdón si yo ya ya entendí ya me voy a ir a quemar las manos después del show ah ya verga es que no sé o sea es que si estuvo bien porque yo la verdad a mí me gusta mucho cuando las películas luego tropicalizan como mexicano me gusta ahora ya no me imagino que si en algún lado o sea en algún lado del salvador así están diciendo la culera hay que volver que la vuelvan a redoblar con y cuando llega Paramount Plus este van como los increíbles como los increíbles es que hubo muchas películas de Pixar que si traían mexicano y español normal o sea español español latinoamérica y español mexicano que si era donde decían ah esto está bien chido a toda a toda máquina o cosas así muy mexicanas que insisto regresando a mí me gusta mucho cuando tropicalizan así el el doblaje siendo que en muchos casos le hace mucho favor a las películas por ejemplo siento que qué pasó ayer y todo un parto son mil veces más graciosas cuando están tropicalizadas porque es más chistoso cuando lo ves y dices ay puta madre o sea qué cagado lo dijo como yo ajá sí it's like me así lo veo it's like me este pero yo siento que si también esta película porque saben cuál es mi deal que yo escucho a las tortugas ninjas que la idea es que se vean más adolescentes tan increíbles las pinches tortugas claro claro pero es que este es mi punto ellos hablan como cuando yo era adolescente y digo los adolescentes ahora realmente se identifican con eso les da cringe así de que la explicación puede ser eran adolescentes de los noventas puede ser puede ser pero si no sé bueno porque son fans de chingeki y no quiero ah no de chingeki no de atacón titan y yoyos sí les encantaba y o sea yo creí que era más de una referencia en la en el en el en el en el de donatello tiene un sticker de goyo y no no goyo la botarga de la unam ajá el de jiu jitsu de azul de los pumas porque este martín ya es fan de jiu jitsu kaisen yo vi la primera fíjate fíjate que no me molesta pero vamos a terminar con las tortugas sí 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 yo tengo yo tengo yo tengo dos reservas en cuanto a las tortugas no no sé opiniones al final del día ok de las tortugas también este algo que sí quiero llamar como algo que me gustó mucho es que es raro pero la animación está increíble también me gustó está hermoso y me gusta la estética que tiene como del libro de arte que al mismo tiempo eso puede entender que mucha gente porque vi que dijo oye ya viste las nubes de las tortugas es que se ve como feo a mí me preocupaba que se fuera a ver muy spiderman pero creo que le dieron su propio estilo ajá se ve gruesome se ve crudo y es la estética por la que iban que al final puedes o no vibrar con esa estética pero eso era lo que iban y yo creo que lo lograron bastante bien y me gusta o sea creo que es lo padre que Into the Spider Into the Spider cambió los paradigmas de la animación y hemos visto como este nuevo estilo ha sido usado en diferentes maneras ya lo vimos como lo he hecho de manera excelsa este Sonic con la saga de Spider-Verse este este estudio francés con Arcane también ese estilo de animación lo han estado afinando y me gusta que cada estudio está como intentando su propio spin el gato con botas también como que todos están tomando este estilo y le han estado su estilo la neña ajá gorro no 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 yo no iba a decir nada estaba viendo qué le pasó a Javier pero sí o sea justo la tendencia a mí la animación se me hace mucho muy superior a Spider-Verse la 2 este por cuestiones de lectura hay secuencias muy limpias muy bonitas como cuando por primera vez empiezan a agarrarse a madrazos es una muy buena secuencia la música está muy bien puesta y muchas secuencias de acción muchos movimientos se ven mucho más legibles que Into the Spider-Verse 2 Cross the Spider-Verse no sale no sale I need a hero no sale I need a hero salió pero nada más la musiquita no 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 era Pushing to the Limit ahí está entonces no me no me estás no salió Pushing to the Limit que hice la broma y luego en otra escena si sonó la música ¿salió? sí es que sí pero creo que nada más el puro bitcito del principio de la canción o sea la letra no sí o sea creo que la de cuando suena Pushing to the Limit es cuando sale Splinter que es cuando sale sale las dos veces ajá y en otras sale pues sí o sea lo que decía Javi de los estilos este muchos lo están intentando como cambiar y a mí una película que me gusta mucho y justamente quien dirige esta segunda esta película de Mutant Mayhem es Jeff Rowe y es el co-director de Mitchell y dos otras de las máquinas que a mí es un peliculón en cuanto a la historia y en cuanto a la animación está bien deliciosa como de scrapbook y animación y muy cómic sí 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 y lo comentaba Javi en su momento que había como hay un plano donde sale Winknot donde va en la camioneta pero en el primer plano se ve todo el concepto se ve el brush se ve este muy 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 conceptar y obviamente se ve bonito este pero ahí es donde yo siento que flaquea Mutant Mayhem que es en la historia también la historia sí me quedó como sí está como muy típica pero claramente ese claramente no es para mí es la clásica historia de Coming of Age de los murrillos queriendo encontrarse de no queriendo ser un muégano y estar siempre los cuatro juntos sino que también todo un equipo pero son individuos entonces pues es algo que yo ya pasé y ya no me conecta es una historia simple es una historia safe sí 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 y ahí es donde para mí flaquea ok aún así por ejemplo en tu Spider-Verse también es una historia de Coming of Age pero son como diferentes la O'Barnon de manera un poquito más universal creo yo sí esta película creo que también va a tener bueno esta esta también tiene como sus partes como muy infantilosas pero pues en mi caso si bien no conecté no las sentí como muy molestas como o sea lo mejor ajá a lo mejor ese sería como el punto más bajo en mi en mi tema creo que la segunda vomitada de Abril O'Neill sí estaba muy demás está innecesaria la primera pues entiendes no a la morrilla le dio ansiedad y pues sudó como Josh en Drake y Josh pero ya la segunda era como de aquí sí aquí sí te sobró el chiste hijo aquí sí no aquí no da risa este y pues el tema el tema de que que aquí es donde Mario quería decir que hay una conspiración para cambiar a todos los personajes pelirrojos en personajes este de color afrodescendientes como prefieran decirles que pues aquí también nos cambiaron a Abril O'Neill por alguien más bajita más anchita morena bueno muy morena pues no la chica es negra pero sí está complicado el hecho de que bueno termina igual ahí yo me toquete mi cuchara a ver no si no te lamento yo me estaba descargando un poco y estaba esperando a que alguien me salve no sí o sea es que justamente cosas que puedes escuchar en otro contexto perfectamente hay una conspiración pero sí sí es muy latente el hecho de que Iris West a esta Abril a la sirenita la sirenita gente pelirrojos están siendo recaseados como gente de color y es una doble tirada que realmente y mi Olsen que realmente pues los pelirrojos a nadie le importan no tienen alma pero este o sea sí es no no es cierto Bubba Spuma me robó mi idea Bubba Spuma pero sí sí es cierto que está pasando mucho eso en la industria del entretenimiento no sé a qué se deba la razón es porque antes recordemos de que en Estados Unidos los pelirrojos antes era una minoría la que trataban muy mal que era toda la comunidad irlandesa entonces normalmente cuando ellos dijeron ya somos incluyentes ya metemos a los pelirrojos en nuestras historias empezaron a tener como estos personajes que regularmente son secundarios entonces irónicamente como que Hollywood están como volviendo haciendo ah sí este el personaje pelirrojo ahora lo reemplazamos por otra minoría en lugar de reemplazar o sea sí está raro pero tal vez esa es como la idea que ya vamos a reemplazar a estos personajes que de todas maneras ya eran secundarios y que pues regularmente eran personajes pelirrojas porque eran la otra minoría la que trataban mal en su época ya entonces tal vez después que haya un poquito de eso está raro pero pues es que también son esos comportamientos que son constantes ¿no? como de no sé si se han fijado que la mayoría de las películas de superhéroes los afroamericanos tienen poderes eléctricos sí pues es static shock electro electro pero bueno eléctrico originalmente no era negro pero sí ahí como que tenían ahí bueno pero los fueron como como que los han estado medio black bolt ajá ¿qué es? nada que black manta black manta yo también personalmente el tema de abril o'neill no me hizo particularmente feliz porque sí o sea como que siento que las tortugas siguen siendo las tortugas de siempre splinter sigue siendo el splinter de siempre los villanos debo decir que uno de los cambios que me gustaron mucho fue de que si son ninjas pero no saben si lo que aprendieron son ninjas yo hablando del diseño de los personajes o sea iba más por ese lado ah ok no no o sea y si estoy contigo pero a mí lo que me da mucha risa es y ahora que salga shredder seguramente no va a salir con armadura naranja o sea ya se vio la sombra y es shredder y aparte toda la relación shredder este es que no era musashi este como se llamaba originalmente splinter pero la relación splinter shredder era muy este personal muy personal este y a mí algo que te dije este me paró el carro a mí queriéndote parar el carro a ti una parada de carros pero a mí me pegó los primeros tres segundos justamente splinter no fuera hamato yoshi sino que fuera una rata cualquiera fue como de no mames como me quitas pero no me afectó así fue como de chango pero si son temas que si deberían de haber respetado porque pues es la historia es la base y estás construyendo un universo con eso o sea justificaron bien el hecho de que splinter aprendió artes marciales y se las pasó a las tortugas pero está muy como debimos videos en youtube y aprendimos ninjitsu yo lo entiendo pero también es que pero pero fíjate que o sea si es cierto o sea si me afectó a primera instancia pero lo quería decir es que estoy abierto a que me cuenten esta nueva historia no me importa conocer un nuevo splinter porque está entretenido si yo quiero volver a ver al splinter que tenía esta rivalidad hermano de Sasuke Naruto con Shredder pues me voy y me lo los cómics viejos o me veo en la serie de los noventas ochentas yo era re fan yo era re fan de tortugas yo si tenía mis tortugas yo le estaba platicando a a Martín que yo lo que hacía era de que yo era de los que salieron los dos miles las tortugas niñas que eran de y que lo que yo hacía es que tenía mi VHS y cuando empezaban las tortugas lo ponía para grabar el episodio le tenías que poner pausa cuando eran los comerciales regresabas y ahí tenía todos mis VHS con estampitas de las tortugas ninja porque ahora sí vamos a verlo todo y de vez en cuando se te olvidaba y te chingabas todos los comerciales y tú ah no mal todavía tengo mi sueño de jugar tortugas ninja este en una reunioncita sin mimir ay no sí ándale sí sí de hecho digo que la otra vez que lo estuvimos que retomé el juego así agarré mi palanquita y todo porque iban a venir mis primos vamos a jugar y mi hermano a ver si sea huevo quiero poner la palanquita y todo y yo en mi mente dije vamos a jugar Scott Pilgrim los beat em up y vamos a jugar Scott Pilgrim porque el Shredder's Revenge jugamos el de Scott Pilgrim y mi hermano dijo este juego si me dio mucha hueva yo de wow y si vamos a probar el de las tortugas y él y yo nos divertimos un chingo jugando el de las tortugas ninja si fue como ah no mal yo no sé yo creo que lo que me afectó ahí es que entre que me habían dado petróleo con nombre de mezcal y este que que la experiencia de jugar con tantas personas no es precisamente la más emocionante porque las margas y no se vuelve un smash para ocho con ítems si es como de nomás que pedo y todo el mundo ah si yo estoy como que los personajes se mueren y no sabes bueno le ganamos al jefe yo andaba bien jetón soy el MVP el que menos murió Miguel Ángel y yo gana gana como este mono en Mario Party no hizo ni madre en el juego pero con las estrellas de compensación gana las estrellas de ay por ser el más idiota ahí te va uno por perdedor el que se ven todos los mejores chistes el que cayó en más casillas de perdedor el que ganó menos minijuegos el que tenga menos estrellas y ahí ya te tuerce cuando les gané y te puse mi tuple que ya se le puede quitar eso de las estrellas de compensación que bueno para que no gane gente como Javier eso no es tan nice pero bueno ya venimos por la secuela también de tortugas donde ahora si va a salir Shredder eso quiere decir que va a haber un universo de este pedo yo si quiero esos monitos de esas tortugas el diseño me encantó porque ahora si están bien diferenciadas cada una de físico y todo el pedo a mi me gustó en ese tenor más las el anterior caricatura que salió de rafael era una tortuga lagarto me encantaba además me choca porque mi tortuga favorita es Miguel Ángel pero el chile de Rafael si rompe su suyo el chile de Rafael rompe su suyo si dije te entiendo güey pues obviamente toda la ira que tienes por culpa de esos preentrenos que se mete robados aparte esos que es cierto los proteínas las proteínas los peperanis sí güey también la secuencia cuando se apuntan como se amadren las mafias también eso estuvo buena güey cada tortuga esa es muy limpia la animación es que si yo salí ahí con los calzones volteados de como chingados hicieron esto sí luego se venden cosas sí igual a mí también una cosilla que ahí no me no me terminó de encantar fue que los mutantes malos fueran buenos sí también estuvo raro pero pues te digo estoy abierto a la nueva historia sé que no es para mí sé que esta sí está totalmente dirigida a niños no sé cómo la vayan a crecer creo que hay algo bastante interesante que ya había comentado que pasa con Evangelion yo siento que es una historia que crece contigo cagadamente siento que Evangelion sí la tienes que o sea si hay un punto de vista diferente si lo consumiste en tu etapa adolescente angsty y de repente todo el revir te lo aventaste ya de adulto a mí me gustaría saber ver un producto como las tortugas crecer con su audiencia que ahorita sea una cosa muy boba pero de repente vaya tomando como más seriedad siga sobre la misma línea pero que ya vaya tomando como como pues riesgos reales que vayan dejando el teenage y que se vuelvan adult ninja turos igual y esta sea la línea de las tronings pues sí que culmine en una especie no yo no quiero que mueran estas tortugas pero bueno es que la cosa es que como ser adolescente es muy parte de su core las tortugas más bien se están constantemente renovando y se están sacando todo esto porque luego hubo una versión 3D que salió creo que nada más hubo una película y luego salió una segunda pero la segunda no está ligada a la primera es como de que hay uno con dioses aztecas que llegan así y se madera las tortugas eso no me lo sabía y ese es 3D me dio el adolescente me dio el adolescente pero bueno pues ya yo como mi conclusión es yo leía la bien inglés no reconocía a John Cena no reconocía o sea Sadia Old Road estaba no reconocía a Centrojan John Cena es la mosca ¿no? Rocksteady es que también no tienen tantas líneas ¿la mosca es Mr. Beast? ¿alguien es Mr. Beast? ¿quién es Mr. Beast? seguro es que en español la voz que hace los videos de Mr. Beast en español es la mosca ay cabrón me confundieron pero no sé a ver déjame ver Mr. Beast está muy ocupado ganando millones de dólares regalando más millones de dólares en inglés es yo me quedé con esa idea fíjate y justo mi línea o sea ya no investigué más y justo como mi 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 cudo era que lo había hecho muy bien quien era Superfly este pero si no es Mr. Beast pues este Mr. Fly Superfly es Ice Cube pues claramente por eso lo hace increíble el cabrón Superfly es el único que resalta en el doblaje este en inglés en inglés fíjate que yo sí sentí que si lo hubiera visto primero en inglés no me hubiera gustado tanto o sea siento que sí sí le levantó mucho el la verticalización sí es que hasta con eso y con los chistes que les digo sí me reí con los chistes mensos o sea se me hicieron mensos pero sí me reí sí o sea yo estaba botado de la risa con él qué pasa si ven a un humano no le hagan caso les dicen que están bien padres pero no es cierto o sea que les recitan el vive sin drogas pero te dicen que te vas a reír yo estaba botado de la risa con esa jajaja y es álex fernández ok creo que hay unas se interpreta hay unas chiquitas mi serviste es donatelo ahora le don bestia este no francamente francamente los los este los aquí dice que es mika avi ah pero en en español este ah mira está post malones no resalta nada para nada el doblaje en inglés hubiera llevado post bueno esposito unas versiones de de ellos de bebés están bien bonitas en español en español a mí la verdad a mí la verdad me gustó mucho más porque este eric iba muy prendido de ver a a riego sanasi y a álex fernández haciendo voces ¿y quiénes dices que eran? ¿era gecko y quién más? ¿sanasi quién era? era mondo gecko y henkis frog henkis frog ah ya 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 la rana en así pero también tiene ahí en poquitas líneas ajá pero a mí sí me botó de la risa todas las pendejadas de 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 mondo gecko igual eh igual y no y no reconocía a a a a alejandro fernández de repente sí le de repente sí le flojea pero o sea bueno no que le sino de repente sí se vuelve a sentir él pero su y su propuesta se diluye pero la verdad está entretenido porque se siente como un pato más este pues me gusta tu vibra y el chiste del edificio pues viene de inglés viene el edificio de allá ese no es vean Tortugas Ninja vean este escrita por escrita por escrita por Donkey Kong y dirigida por Jeff Rowe ajá empezamos con un gran comentario muy acertado de Martín Alzaldo 71 11 dice no toda la dimensión de lo que dijo de lo que dijo seguro seguro fui yo seguro fui yo no fue David al principio cuando estaban hablando de su ah sí es que puedes escoger el color de tu mesero el vestido oye déjanos un poco de racismo a los demás David perdón porque Mario estaba diciendo que podías escoger si querías música si no si ta 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 entonces dije ahorita no puedes escoger el color de tu mesero luego viene David Caudillo 83 16 no sí te corregiste tú solito 5 segundos después sí no no fue todo tu carrera toda tu vida cruzó por tu mente hasta que lo corregiste luego David pregunta cómo se llama mi pingüino se llama pingújavi o jabingüino y ya se hicieron las notaciones y yo creo que pingújavi ganó Mario dice pingújavi tengo que llevarlo a bañar Aguar dice voto por jabingüino que hay un empate y luego también nos hace saber en qué momento exacto DC Ali queda sin audio en el 1-5-6 dale volvió a pasar ahorita tú nomás ¿cuál está? entonces entonces Som 100 Som 100 es un es una gran serie ah sí entonces le voy a contar del principio no comentario este bueno entonces en lo que nos íbamos fueron justamente a mi viejo David sin audio DC Ali sin audio parte 2 también tuvimos parte 2 de DC Ali sin audio dice luego sigue aprendí a leer los labios para completar las clases de David esto va a ser un gran ejercicio de ella en adelante luego Paolo Blink dice ya voy en Fear the Walking Dead temporada 4 ya salió Morgan y murió Nick spoiler no le importó y lo bueno es que a nadie le interesa Mario le hubiera reprobado la de chambear no te la sabes va a ser como Mario él chambea y ve 3 series es que es igual que Mario así en plan de en sus giratiempos sí definitivamente esta es tuve de semana no tuve mucha chamba y solo me dio tiempo de ver de echarme mi segunda vuelta a One Piece ya me hice animes ya la hay en español hacer un Excel sobre todas las mejores canciones de Bill Elish es el tipo de cosas que hace Mario ajá este luego sigue el siguiente de Paolo Blink Mario David Javi Martín acabo de gastar 1800 en un traje de Gohan hablo del de la saga de Cell me siento emocionado wow o sea el de la saga de Cell significa que es un es un disfraz de Picoro ¿no? sí yo espero que vayas a los mejores helados de tu ciudad con ese disfraz a unas batallas siento emocionado como uff sí no sé si te gustan las hoteles de rap pero bueno seguro seguro trae barras el Paolo el Paolo sí que se venden sus barras ahí yo las únicas barras que me ha hecho son de caca este estoy emocionado como Javi gastando mil pesos de varos en una carta de Pokémon bien hecho ese es el espíritu Paolo Martín Taz Mole ¿estás discriminándome carnal? ¿caso? carnal 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 le dijo mole a mi amigo oye no le digas así a mi amigo este soy color kawama aunque te cueste Paolo vale Javi a ti te pregunté lo del inglés ya que estudias japonés ahí estaba según yo te di un gran consejo te sabes espero lax dice el pingüey siguiente comentario se bloqueó eh el siguiente comentario los gringos tienen una necesidad irreplenable de socializar no pueden estar solos con sus pensamientos me cagan si a ti te ha pasado gordas así que llega un americano salvaje y dice ¿cómo está tu dieron? hey you bro yo 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 socializaba en internet y terminé en un show oh mira que chido que mis conocidos tienen un show voy a comentar corta ocupaba atención y 75 comentarios en un show si en nuestra defensa fue su culpa él se lo buscó pero si luego está gacho como que van pasando oye te gustan las armas de fuego este y luego luego lax dice of of lo único que se escuchó en ese show of soy yo la vikina azul también se está burlando perdón perdón lo que más me riza es como me tomó una me tomó todas las dos horas del show para decir ah no más sí darte cuenta luego muy ofendida dice no voy a ah muy ofendida lax dice no voy a andar leyendo labios perdón en este show también va a pasar pero menos un minuto de silencio por la falta de audio de David dos minutos por favor en verdad son dos minutos pasó todo todo penheimer que regresó el audio de David no volvió no volvió Javi perdimos el audio un chavo nosotros desde hace media hora sí voy a volver a ver el show porque la verdad en verdad se ve que estuvo bueno se ve que estuvo bueno sin el DC Ali sin el DC Ali güey y ahora sin Mario y sin DC Ali güey gracias por lo que me toca pronto va a ser Javier y Martín en la mañana me cambió la mañana la mañana era de Javi ahora vas a hacer Starboard ese Dark Mind nos dice del minuto 9 con 35 justo ese fin de semana me pasó yo estaba caminando bien tranquilo y una señora de la nada y yo a hacerme la plática y yo así de señora cállese wow imagínate a la señora como chico me disculpa está sentado sobre mi perro y el señora cállese a mí no me gusta socializar no me gusta socializar joven pisó caca me da la hora joven me acaban de saltar señora por favor cállese tan 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 que feo Dark que feo wow seguro seguro este Dark es de Dark es de CDMX no es de la soberana nación del estado de México bueno todo lo que se aplica seguro agarra su discman y se va de por caminos a Valledorado y al revés así como Shinji así que confirme escuchando la gata bajo la lluvia que ya le hizo un remix a la gata ah si es cierto en vivo en el Tomorrowland lo dice el Davey bien conocedor con su app del table check lugar en donde hay recomendaciones de los tables de los tables ya bien gentrificado el mal lugar en donde hay este la wiki oficial dice que yo conocí a Dark 3 Mind en Twitch la verdad es que lo conocimos nos conocimos en un table quien estaba bailando yo no puedo decir en un table en un table de Twitch ah estaba hablando de un table dance si babas por los table check mira chicas 3D pa que wey ahí tenemos el chanime chicas 3D puro amor 2D chau no estamos no estamos agentes este lugar donde hay recomendaciones de los tables y te dicen si la mujer es amable y si te acerca Dios santo Dios santo Dark ya no me recomendaría lugares pero no estoy registrado en table check wow pues bájala tienes una membresía gratis de un mes usando el código xenomenoide decía usando el código no tengo audio ajá luego dice lo más manchado lo más manchado de todo eso es pobre Yeritza aparicio también recibió cancelación y hate por culpa de Yeritza y su esencia sí ya fue como puro puro fuego cruzado y bien de gratis no bien de agrapa no es por mal pedo salió una película fue popular y odiada por como seis meses por Sergio Goidi ajá sí y por toda la industria de actrices de Televisa también no sé si se acuerdan en los Ariel que las actrices querían boicotearla es que ya no es actriz y ya no es actriz ah pero qué tal cuando hacen pero está en una película sí tampoco tampoco está el rario de Herbés pero tiene apellido no indica paleta está muy pedorra la sociedad mexicana luego dice espérate que cuando Korn dice que somos el mejor público del mundo es una mentira me siento indignado que ya también hubo bronca del machaca fest que les canceló Korn y ya dijeron bueno ya ya que pasaron como siete meses ya puedo decir que Korn fueron unos groseros porque no quisieron venir a mi festival malo Korn malo Korn maíz y Korn no les dijo 619 gracias 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 Javi yo no puedo pero lo intenté pero sé a fuerza el espíritu abuelita arriba el espíritu la neta este chido Korn tiene como dos reglas así porque somos como todos somos team Korn nos gusta Korn sí Korn es chido yo los he visto dos veces en mi vida uno en Vive Cretino y uno en Pepsi Center con Banano yo jugué su rol en Guitar Hero 3 ya que malo está chido están chidos yo jugué su rol en Guitar Hero 3 el Mario no o sea está bien pero creo que estuvo mal Mario decídete sí no mames es como es como la otra vez estaba con mis primos y estábamos hablando de la IA y todo eso y tengo un primo que es abogado entonces el men fue como de bien en mi opinión puede salir bien o puede salir mal o no puede pasar nada wow en verdad en verdad esa fue una opinión fue la opinión más de abogado completamente safe y sin ninguna aplicación literal aplicó ni sí ni no ni todo lo contrario todo lo contrario en verdad fue una opinión te mamaste Lex regresa y nos dice cierta persona defendiendo a Oppenheimer se parecía a los Andover defendiendo al viejito por una torta wow wow David yo creo que Lex te debe una disculpa creo que no le gustó Oppenheimer es que no tiene buen creo que no le gustó Mario probablemente le gusta Mario wow wow ayudo con este si quieres Javi ah bueno que llano es que la otra vez que abrimos uno de Arturo si tengo miedo Tom War dice Tom War Tom War 89 dice que bueno que Adri no los escucha se hubieran cabronado como experta Luis Miguel está indignadísima con el tema apuesta a su reino a que si es él reventó el concierto casi completo sus ademanes interacciones y estilo y cito es único e inigualable ella lo ha visto en un concierto en vivo alrededor de 6 u 8 veces o sea que sabe de lo que habla dice que se llama envejecer y confirma lo del duro régimen de adelgazamiento yo apoyo más al monkey que fue el perico en las noticias igual había leído que era playback en dicho concierto que vimos no escuché tal confirmo que no es playback y creo que si es una mamada más como en las que se ha visto inmiscuido durante toda su vida pobrecito de nuestro sol ya please leave Luis Miguel te creemos Luis Miguel después del episodio con cosas después del episodio con con uno con Luis Miguel como no uno con Luis Miguel y patrocinado por Uber Eats bueno ya la verdad uno con el doble y salsa de trufas uno con el doble con el doble con los dos con los dos y que desmila pero fíjate que si es cierto que si es cierto que puso ahí algo Arturo bastante cierto que es justamente que estamos bien negados a envejecer y pasa también como con cosas como las tortugas es como de wey porque no le doy chance a los moros que tengan a sus tortugas yo ya tuve las mías no 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 es mío que hagan sus propias tortugas wey las iguanas mutantes samuráis wey la neta sería lo mismo Javi sería exactamente lo mismo gente agria como nosotros sería es que no mames son iguanas como le fue a thundercats go o como se llamaba que se yo creo que fue el epítome de querer llevar thundercats go de querer llevar una franquicia vieja público thundercats sleep thundercats home thundercats unite me acordé de los team titans go no si no pero se entiende cuáles son no me acuerdo como se llama ro 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 nunca los vi se veían bonitos hay gente que decía que estaban ok pero pues obviamente no eran los mismos thundercats si no chale ayudo con el que sigue o le das no yo le doy yo si le doy lo de las cárceles es bien sabido por todos que así pasa sobre todo cuando no tienes dinero para pagar una cómoda estancia ahí dentro de hecho al menos en las de aquí de la ciudad de méxico les trató una lagrimita a los abusones justo por ahí dentro el siete pilas les va a aplicar la reversible wow si se ven todo el léxico la reversible haciéndolos llorar literal dejando su marca de por vida si viene alguien con la lagrimita tratada que saben por qué fue bueno eso sí si está culero definitivamente está de la ultraverga estar en la prisión por eso no hay que hacer crímenes gran moraleja luego vuelvo a decir según lo de Yaritza me había mantenido muy al margen surgió porque en un puesto de taquitos callejero les dieron un refresco en bolsita uff chulada e hicieron una cara de fuchi eso lo vivió los videos que se viralizaron que supuestamente no son actuales claro que es una exageración de la gente pues no hicieron nada más que compartir su pésimo gusto por la comida pero igual fueron declaraciones muy torpes y fuera de lugar para sus fans de pésimo gusto por la música pero bueno ahora si no donde chingados te dan un refresco con bolsita en una taquería güey el refresco con bolsita es el patrimonio intangible de la humanidad pero también ya es como unicornios ya no lo dan en cualquier lugar o sea yo cuando era niño pero si sabía diferente lo chido lo chido si sabía diferente lo chido era no tomártelo con el popote sino cerrarlo hacerle un hoyito hacerle un hoyo de abajo desahuevo a mi la última vez que me pasó así fue cuando una ubre de soda en el centro en el centro con una cita en el centro si me tocó una vez estábamos en un bar que aparentemente era clandestino pero como una vecindad ya había un chingo de mesas y toda la onda y en eso llegaron así pero bien amable el mesero así como disculpame la policía ya viene para acá gustaría que le demos su cerveza en una bolsita para que se puedan retirar del recinto antes de que llegue la policía yo de ah no más a huevo chela en bolsa que ha avanzado en la bolsita así dije no más en bolsa no te puede parar la tira mi primer chela mi primer chela fue en bolsa en la calle le dio agrura de acordarse bien culero todo caliente aparte chac que gacho si estaba pero yo no sé es que yo no he visto tal vez porque ya somos grandes y ya podemos ir como al lugar es que mis taquerías a mi no me ha tocado que una taquería siempre es de tal poquita no sé me hace raro no sé a donde los llevaron como dice es desatinado tanto de ellos como de la gente que está opinando como nosotros eso sí chingados luego dice la gente está furiosa y despotrica contra todo si soy xd si quiero jugar si soy xd si quiero jugar red dead redemption 1 xd si debes de jugarlo javi no tuve playstation 3 para jugarlo les traigo ganas será que lo compro en el playstation 4 o si creen que saque el remake para el 5 mejor me aguanto espérate ahorita va a salir mortal kombat y vas a estar ahí enviciado sí mejor además se ve bueno el nuevo mortal kombat divertido por fin me puse a jugar un rato mortal kombat fui a un restaurante en escapotzalco que también ahí iba a poner mi comentario de novia tóxica pero dije no luego estuvo cerca de mi casa y no me invitó sí no pues es que estuvo improvisado no sé no era el plan pero fuimos ahí y estuvimos jugando perdón mortal kombat me divertí yo creo que más bien era porque no sabía hacer input pero ahora que ya medio ya sé ya ya lo puedo experimentar como dios quiere y manda este seguimos dark mind regresa y dice gracias javi gracias javi tú si sabes leer yo como el mario me ha fallado me encanta porque creo que davy nunca se le escuchó arturo arturo viene y dice propongo que rehagan todo el ceno show pero ahora con el audio de david redoblado grandes joyas del cine nacional como los lancheros picudos nos enseñaron que puedes redoblar al español sin que se vea raro aquí yo aquí le propongo más bien a mario nuestro actor de doblaje estrella que no tienen audio y se lo pongo imagínatelo martín imagínatelo nada más así como de oh demonios entonces la otra vez estaba yendo a la tienda recordé que debíamos jugar tears of the kingdom porque la verdad es un gran juego yo no quiero yo no quiero imaginarme a mario agarrando los trozos de david yo si quiero yo si quiero yo tengo mis expectativas del once mi expectativa de ese once ya estamos en el en el campo del ntr va a haber un senoshow dedicado a describe el pispiote de tony es como así que se lo pasé que ha visto el premio donde está luffy así ya sabe es que hay uno donde se tira así y dice yo presumiendo mi propósito a mi amigo se le iba a faltar ahí en el once entonces no yo no voy a poder hacer eso Dios santo cuánto informe en este show la privacidad se fue al se fue de sabático cariño cariño se fue de sabático cariño ay no y pobrecita porque o sea está gacho pero piensen que Lach no tiene que transcribir para ser fenomenoide sí ese es un documento que se va a imprimir y lo va a editar el fondo de cultura económica ay no hay una hay una la duplicadora imprimen bien cabrón sí máximo respeto a Sara y a la duplicadora echa el dato el sótano oficial dice momento Sonic Atman 2 momento Sonic Atman 2 es un mal juego nada que ver con el video pero sí con el stream así es que ahí yo también me confundí pero es que el día que comentó el sótano saludos a el sótano Mario estaba streameando uno de sus juegos súper relevantes en stream que era Sonic Atman 2 wow y eso lo tricó a venir acá medio pasadito de verga nosotros cuando ya nos streameamos verdad pero qué tal Mario que le sigue echando ganas no sí máximo respeto también a Mario que streamea sus juegos sus juegos de este oscuros de Sonic sí ay Dios santo luego dice Arturo no voy yo Arturo vuelve y dice qué pedo con él dice Ali hablando mimo jajaja olf neta es posible que un invidente pueda jugar que un invidente pueda jugar y de forma competitiva tengo que ver eso definitivamente cuando me enteré al PS5 voy a darle más al fighting exacto ah sí vamos a hacer un torneo de Mortal Kombat Tekken y Street Fighter entre profesionales y mamadores profesionales como ustedes mamadores como Javi y yo la verdad yo estoy pensando hacer un statement y ya de plano rendirme y hacer como el control de Smash para jugar Street Fighter imagínate ganarle así a Martín decir todo tu viniendo que has adquirido con los años sin válida felicidades sin válida porque te acabo de aplicar un este cómo se llama cuando no salen volando los personajes que me sacas volando a Sonic y no se va y regresa dos veces di ahí di ahí sí uff eso estuvo hermoso este luego dice cómo rapearon mi comment jajaja bueno sí Mario lo rapeó yo hice el intento más patético en la historia de la internet de un beatbox este me estoy cagando de risa jaja el chamba con la y con la analogía de Javi de peli de 3 horas show de 4 y comentario de 6 es que estuvo tremendo es que Arturo es que tú no lo sabes pero cuando yo presione ese botón así porque nada más me sale cuando dice leer más cuando pones leer más y sale toda la biblia güey es patricio es patricio cuando está está con el con el cierre arriba de repente leer más es cierre abajo y sale todo aquello pensando que que así está de dotado de mi amigo pues si asustan wow y finalmente y terminando con los con los ok les tengo noticias justamente hoy me acabo de comprar la nintendo switch un amigo me la vendió a 4000 y venía con el mario maker 2 y super smash ultimate wow un control especial que sirve como para jugar el smash no me arrepiento de nada quiero quiero que quieres que opinen ay me rompió quieres que opinen la verdad prefiero se cumpliste con 5 para mi edad porque pues tampoco tengo tanto dinero yo estuve a punto de decir yo estuve a punto de decir paulo no eres tú pero es la última frase no sé qué quisiste decir hermano así que por favor reescríbela no me arrepiento de nada qué opinan la verdad prefiero se cumpliste con 5 pero retomando la idea es un gran punto que hayas comprado una switch disfrútala ahí a ver si te encuentras con el Javi en el smash ultimate te voy a reescuitear como nadie te ha reescuiteado nunca agréguense como amigos no sean culos pasa tu usuario y te agregamos en el switch a ver David Matín podrían aplaudir y decir felicidades felicidades sinji felicidades ya bastan salen los comentarios ya ya se acabaron los comentarios ¿no? ya se acabaron muy bien pues este nos vemos en el siguiente episodio de xenomenoide donde tal vez y solo tal vez Mario vuelva y solo tal vez tengamos audio y todos tengamos audio Lax odia a su sensei y este y hablemos de anime probablemente otra vez esperemos que no The Hell's Paradise va a estar bueno porque para que a ver si Mario la vio o algo así ese ese statement que me aventé no va a volver a salir de anime con lo que dije sí no parece si soy yo ¿no? o no soy yo nada es que se oyen ustedes pero si no se oye la pregunta ni nada de eso pues se queda como raro a ver que pasa amigos son las cosas que pasan en un programa en vivo pero pues así es suscríbanse comenten denle like compartan y no olviden seguirnos en todas estas redes cada comentario cada sub cada like es un decibel más al audio de DC Alley si y recuerden escúchense a los amigos del rayancito perros perros e y y y ¡Hasta la próxima!